Pa-pa-pa-pa-barbarán 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 Te das todo lo que busco, todo lo que quiero Barbarán, pa-pa-pa-barbarán Fui a bailar, me puse a buscar Vi a Barbarán y enseguida la saqué Barbarán, pa-pa-pa-barbarán Pa-pa-pa-pa-barbarán Te das todo lo que busco, todo lo que quiero Barbarán, pa-pa-pa-barbarán Pa-pa-pa-pa-barbarán Pa-pa-pa-pa-barbarán Te das todo lo que busco, todo lo que quiero Barbarán, pa-pa-pa-barbarán No te negues, no te hagas rogar Está peguizú, ella sí me va a aceptar Barberén, barba, barba, barberén Barba, 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 barberén Pues me das todo lo que busco, todo lo que quiero Barberén, barba, barba, barberén Pa, 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 barberén Pa, 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 barberén Pa, 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 barberén Pa, 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 barberén Pa, 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 barberén Pues me das todo lo que busco, todo lo que quiero Barberén, pa, 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 barberén Pues me das todo lo que busco, todo lo que quiero Barberén, pa, 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 barberén Gracias por ver el video